Ya llegó la maleta a clase. Y esta es la primera toma de contacto que tienen los alumnos con la Nintendo. Parece que les encanta porque creo que es la primera vez que están tan en silencio. Los alumnos de primero de la ESO ya tuvieron la primera toma de contacto jugando un día con Vince. Hoy es su primer día de actividad. Y después de cada uno haber elegido la obra que preferían de las 50 que el museo nos cedía, buscaron información sobre el autor, sobre la obra, sobre el movimiento artístico y se las expusieron a sus compañeros en clase. Lo que están haciendo ahora es interpretar la que cada uno ha elegido y además aplicamos la idea de color, puesto que era con el tema que estábamos trabajando. Trabajan con colores fríos o con colores cálidos o incluso pueden hacer mezclas de colores primarios para conseguir algún color secundario. Y esto es lo que están consiguiendo. Se sigue manteniendo la misma idea de todos los días, que es el poder escuchar el silencio en clase. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los alumnos de primero de la ESO están empezando su segunda actividad, que es interpretar una obra, en este caso es una imagen de Break, la marina, acompañada por una música, que en este caso es Carmina Burana. Para ellos consiste en interpretar la obra, no copiarla, pueden utilizar la técnica que quieran, el soporte que quieran, la combinación de colores que quieran y lo más importante es que interpreten la obra acorde con la música. Como seguís viendo, se mantiene la tónica general del trabajo concentrado y en silencio. Gracias. Los alumnos de terceros ya han empezado con su actividad de la obra del museo con la Nintendo. Ellos ya pasaron una sesión trabajando con Vince en La cereza y en el tulipán y ahora están haciendo la interpretación de esta obra de Van Gogh, acompañada al mismo tiempo de una música que es de la época contemporánea a él. Lo que ellos tienen que hacer es interpretar libremente, tanto en el soporte como en la técnica como en el color, lo que a ellos les sugiere el conjunto de la imagen con la música. Antes de empezar esta actividad buscaron información sobre el artista, sobre el movimiento artístico y entre todos comentaron lo que la imagen les sugería al mismo tiempo que recibían la música y la escuchaban. Y aquí tenéis una muestra de lo que ellos comentaron. Gracias. 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 Los alumnos del colegio Nuestra Madre del Buen Consejo agradecemos la iniciativa y estamos muy contentos de poder participar con el proyecto de Aquí Pintamos Todos. Gracias. 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 Gracias.